¡Bienvenidos a la primera rodada! Ojalá que sea la primera de muchas que podamos hacer también como creyentes. Ojalá que sigamos promoviendo el deporte que nos revive, que nos fortalece, que es salud y que además es también como un motivo para convivir, para poder entablar también relación, crear nuevas amistades. Ojalá que sigamos atentos a las invitaciones que se nos hagan. Les agradezco a los que ruedan seguido, con recorridos muy largos. Ténganos paciencia y ayúdenos a ir acrecentando también esta nueva modalidad de acercarnos a la juventud. Juventud nueva y juventud acumulada. Con la experiencia. Les voy a dar la bendición a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. ¡Cristo vive! ¡Juntos al encuentro del hermano! ¡Juntos al encuentro del hermano! ¡Cristo vive! Y ahora es la primera aquí. El Padre Osvaldo, que estaba en asientos hace tiempo, ahora está en la Pastoral Juvenil, como ayudando también en la coordinación. Él está dedicado en la Parroquia de la Divina Providencia. Y él fue el que tuvo esta iniciativa de invitar hoy en este puente, que era un día que favorecía. Creo que fue muy buena para ser la primera. Esperemos que sea la primera de muchas. Hay que promover el deporte entre los jóvenes y entre todas las personas. El deporte siempre nos edifica. Es una oportunidad para estar bien de salud. Y también para entablar relaciones, crear amistades. Y tomar conciencia de que la iglesia es sinodal. Caminamos juntos hacia una meta. Rumbo a la Pascua, señor Vito. Ayer les decía, hay que confesarse. Bueno, también porque un mandamiento de la ley de la iglesia, una invitación, es de tener el corazón limpio, corazón puro, para poder experimentar también la alegría de la resurrección de Jesús en nuestra propia vida. Cuando quitamos el peso de la conciencia, nuestra vida es más ligera y más bonita. Y Dios quiere purificar nuestro corazón. Entonces, el tiempo propicio para acercarse a confesar, pues es la cuaresma para poder vivir en plenitud la Semana Santa. ¿Y esta semana también es Semana de la Familia en muchas parroquias? En todas las parroquias también se va a nacer en crisis virtuales con el tema de la familia, de la vida, de las relaciones infrafamiliares. Y en todas las parroquias se tiene ese material para invitar a las familias, a los esposos, sobre todo para que su vida matrimonial sea más bonita y la vida familiar también sea como una fuente de valores humanos y cristianos.